Música Uno de los balnearios más visitados y preferidos por los turistas aventureros es Ayangue. Esta comuna se caracteriza por su población de pescadores y cuenta con una condición geográfica que vuelve a sus aguas calmadas. Por dicha razón se la conoce como la Gran Piscina del Pacífico. Aquí podemos disfrutar del mayor espectáculo marino. Vienen acá a parearse, a tener sus crías y es una experiencia súper bonita porque puedes ver cómo un animal tan grande viene a tener su bebé en aguas ecuatorianas. Música La gran temporada de avistamiento de ballenas se da entre los meses de junio hasta octubre. Observar sus grandes aletas, amplias colas y sus imponentes saltos hacen de este recorrido una completa aventura. Durante este trayecto también podemos observar gaviotas, lobos marinos, pelícanos, entre otros inquietos amigos. Música Esta modalidad viene a llamarse parapente a motor. Normalmente en el vuelo parapente sin motor es un vuelo dinámico que solo dependemos del cerro. Volamos solo donde esté el cerro porque el cerro hace la dinámica con el viento. En el parapente a motor viene a ser un poco más libre el vuelo porque podemos exactamente, podemos recorrer mayor lugar, va a ser más vuelo en el mismo tiempo. Música Descendemos para llegar a nuestro siguiente punto, una playa con color de romance, playa rosada, el lugar idóneo para descansar mientras disfrutamos de sus tranquilas aguas. Música En este largo camino llegamos a Valdivia, una comuna que nos ofrece artesanías ancestrales y llenas de historia. Aprendí a trabajar durante más de 50 años, fui un colaborador de los arqueólogos pioneros de Don Emilio Estradas. Después que se terminaron estos trabajos, aprendí a hacer réplicas. Música Uno de sus principales atractivos es el acuario, en donde los anfitriones marinos son el principal centro de atención, amigables y entretenidos. Música Y llegamos hasta Olón, la fusión perfecta entre playa y montaña. Aquí unos traviesos amigos nos recibían desde las alturas. Música Continuamos nuestro camino en medio del bosque de la cordillera Chongón-Colonche, hasta llegar a las cascadas de Alex. Música Había escuchado de que habían estas cascadas aquí en Olón y efectivamente mi hija me entusiasmó y nos hemos venido aquí con mi yerto, con mi hija, con mi nieta y es precioso, es maravilloso. Música Finalmente cerramos nuestra travesía en un colorido y artístico pueblito, La Entrada. Música Un largo y variado trayecto que nos permite conocer un poco más de nuestro maravilloso país, mientras vivimos una nueva aventura Ecuador. Música 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 Música